Hoy, 1 de marzo, toda Nicaragua celebra el Día Nacional del Periodista. Desde 1964 se estableció esta fecha de manera oficial como homenaje a la fundación del 1 de marzo de 1884 del Diario de Nicaragua, primera publicación noticiosa cotidiana del país y a su fundador Rigoberto Cabezas Figueroa. Según ha quedado registrado, la aparición del primer periódico ocurrió en el Departamento de Granada, bajo la dirección del general Rigoberto Cabezas, quien contó con la colaboración de don Anselmo Rivas, un escritor veterano muy respetado entonces. Nos encontramos en el bellísimo Puerto Salvador Allende. Contextualizando un poco más, para contarles un poco acerca de la labor periodística del día a día en un medio de comunicación, es necesario contarles el proceso de la elaboración de una noticia en el día a día. El periodista acude a la cobertura de la noticia con su camarógrafo designado a grabar las entrevistas para la noticia. Ojo, el camarógrafo es un elemento importante en cada cobertura, pues se encarga de grabar no solo las entrevistas, también está a cargo de cada recurso visual que usted ve en pantalla. Posteriormente, el periodista, de acuerdo a su guión escrito, elige los bytes, o mejor dicho, la parte esencial de cada entrevista. Luego realiza la locución, la cual servirá para enlazar las ideas de la historia. Luego de esto, se dirige hacia edición, en donde el editor arma la locución y las entrevistas. El editor es otra clave esencial en este proceso, ya que es esta persona quien le da forma al conglomerado de información que proporciona el periodista, y el trabajo finalizado es aprobado por el productor del programa. Posteriormente, la noticia, información o reportaje es expuesto por el presentador y es finalmente transmitido en estudios, por un equipo de profesionales en Control Master. A simple vista, se ve sencilla la transmisión de noticias, reportajes o información que usted aprecia a diario en la televisión, pero hoy, Día del Periodista, queremos reconocer y dar crédito a todas las personas que hacen posible la realización de un trabajo en conjunto. ¡Feliz Día del Periodista! Jacqueline Celedón, esto es De Sol a Sol.